Hoy en Aikua, estamos de fiesta un 4 de agosto pero del 2020 la oficina de la primera dama lanzaba el programa Aikua para emprendedores la verdad que fue una muy buena experiencia que me permitió mostrar y enseñar enseñar un poco de lo que yo hago en mi emprendimiento enseñar a las personas y también dar a conocer todo lo que yo hago y generar una mayor visibilidad para mi emprendimiento Para mí Aikua fue una experiencia realmente increíble porque fue una vitrina, me abrió muchísimas puertas estoy súper contenta y agradecida con la oficina de la primera dama por la oportunidad Yo agradezco la oportunidad que me dieron en Aikua porque me ayudó muchísimo a mi emprendimiento para que pueda ser visible además veo como ustedes re apoyan a las emprendedoras y eso le ayuda muchísimo para que tengan presencia y puedan conocerse más sus productos, así como Nermio La idea surgió de la primera dama, Silvana Abdo, para apoyar con la difusión a las personas que están iniciando sus propios negocios y que debido a la época de pandemia tuvieron que reinventarse Desde que comencé a participar en Aikua empecé a tener más alcance en cuestión a clientes capté mucho más clientes nuevos Mi experiencia en el programa Aikua es que me sirvió para expandir un poco mi emprendimiento a partir de ahí me surgieron nuevos seguidores, me surgieron también nuevas oportunidades laborales sobre los pedidos, de los elementos, los artículos que yo elaboro, realmente fue un empujón bien grande Me inscribí, me llamaron, la verdad que no tenía muchas esperanzas porque uno siempre dice no, uno entra a este tipo de emprendimiento por recomendación, por esto, lo otro, pero no yo entré sin tener que moverle a nadie, a mí me llamaron, me ofrecieron que te gustaría grabar te gustaría estar con nosotros y me fui, me fui, me fui y salió todo bien, me encantó me trataron súper bien El programa Aikua me aportó muchísima visualización, tuve pedidos a través de, luego del programa también más seguidores en mis redes sociales, que es lo que nos ayuda de repente a conectarnos con más gente En cada programa los emprendedores comparten sus conocimientos y al mismo tiempo promocionan sus iniciativas de negocios Realmente la experiencia adquirida en el programa fue fabulosa, gracias a eso pudimos demostrar lo que sabemos hacer pudimos mostrarle a la gente lo que nos gusta hacer, este es un, como ya habíamos dicho en el programa un emprendimiento familiar que nos apasiona y trabajar con las plantas para nosotros es un pasatiempo importante aparte de hacerlo ya un emprendimiento familiar y gracias al programa Me gustó mucho estar en el programa, me ayudó a llegar a más gente Fue una muy linda experiencia, tuve un repunte en mis ventas, me ayudó bastante me conocen por ahí, me dicen te he visto en el Facebook, te he visto en el video y me llaman, me felicitaban, empezaban a reenviar todos los videos y me puso muy contenta eso y me ayudó bastante a que puedan conocer mi producto Realmente fue una gran oportunidad que me dieron y después de la transmisión que hicieron pude llegar a más personas, a más clientes y tuve más seguidores en mis redes sociales y muchísimos más pedidos La primera dama habilitó un stand en la Expo 2022 para que los emprendedores de los programas impulsados por la OPD puedan mostrar y comercializar sus productos Más de 80 feriantes participaron con resultados muy satisfactorios y alentadores Estuvieron los emprendedores representantes de los programas Ñapuaque de Capacitación, Producción y Seguridad Alimentaria además de participantes del programa AICUA Creo que es muy bueno que nos apoyemos entre emprendedoras para poder crecer, para poder expandirnos a más personas Los emprendedores se agradecieron la oportunidad de poder compartir con la gente sus creaciones y producciones en distintos rubros producto de sus capacitaciones constantes, talento, creatividad, esfuerzo y cariño Yo me puse re feliz cuando me avisaron que podría participar en la Expo porque realmente estuve detrás de cómo podía ser para participar y no encontré ningún lado para participar y eran costosísimos Entonces ya desistí de participar y luego me avisan que sí puedo con el programa AICUA Y este espacio justamente de encontrarnos aquí en la Expo es una primera experiencia para mí, ¿verdad? Y bueno, es súper genial porque nos encontramos entre todas las que habíamos pasado por el programa y se genera una muy buena conexión, mucha solidaridad, sororidad también entre todas y bueno, es muy grato compartir con todas ellas Hoy justamente cuando llegué acá me sentí muy a gusto con las chicas porque todas nos ayudamos para ubicarnos, para colocarnos en nuestro espacio y es muy lindo estar compartiendo y aprendiendo de las demás La primera dama Silvana Abdo destacó el trabajo que realizan para contribuir al desarrollo del país y les reiteró su total respaldo para impulsar sus iniciativas de negocios a través de capacitaciones y difusión Estoy muy feliz de que puedan tener este espacio Espero que esta semana sea maravillosa, llena de éxito, llena de prosperidad para todas y que la gente vea que el esfuerzo y el sacrificio tiene su recompensa Hay oportunidad en todas las etapas de la vida lo importante es aprovechar las oportunidades hay que capacitarse, tomar todos los cursos y animarse, ¿verdad? animarse a mostrar todo lo que sabemos hacer así que estoy muy orgullosa de todas ustedes Todos los capítulos de AICUA son inclusivos y también llega a la comunidad sorda del país mediante el apoyo de los intérpretes de lengua de señas del Centro de Relevo dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación Los emprendedores también son entrevistados en programas de Radio Nacional del Paraguay y cuenta con sus espacios de promoción activa en las redes sociales y canal de YouTube de La Primera Dama El espacio de publicidad que nos dan la verdad que es muy bueno más gente empezó a seguir la página también esto me dio la oportunidad de que algunas personas una de mis clientas vio los videos donde yo enseñaba las cosas y también eso me abrió puertas para me hicieron propuestas para hacer cursos y enseñar a más personas lo que yo también aprendí Para mí es fantástico porque yo trabajo con muchísimas emprendedoras como mis cajas son siempre de petición de padrinos por ejemplo me piden algo más no solamente en mi caja, entonces yo contacto con los emprendedores y así creamos juntas y nos apoyamos entre todas Nos hicimos muchas amigas nos ayudamos e incluso a veces trabajamos juntas y tenemos pedidos estamos creando justamente una red que empezó con el programa pero después continúa el relacionamiento entonces eso hace que fortalezca también nuestro negocio en conjunto con otras chicas Yo fui invitada, me gustó mucho la experiencia entonces ya compartí con otro y realmente fue muy alentador ¿verdad? porque gracias a eso no solamente nos apoyamos para este emprendimiento para participar del programa sino para crecer compartimos los cursos, compartimos las oportunidades porque pienso que el sol brilla para todos ¿verdad? y es un grupo de gente, de mujeres y también hay hombres los cuales tienen deseos enormes de salir adelante de una u otra manera emprendiendo por sí mismos con cosas que nos gusta hacer AICUA forma parte de los ejes prioritarios de la OPD Empoderamiento Económico y Social de la Mujer y Economías Creativas y Culturales Felicitaciones AICUA y a todas las delegas emprendedoras y un saludo especial a todas las emprendedoras que pasaron por el programa AICUA AICUA por sus dos años y muy agradecida con la Primera Dama por esta oportunidad saludamos también a la Primera Dama por este proyecto que fortalece a muchas emprendedoras en sus negocios la oportunidad y festejamos juntas ¿verdad? Feliz aniversario al programa AICUA por estos dos años y a todos los que ya pasamos por ahí Hay una cosa que yo admiro muchísimo no estoy en nada de ninguna línea ni nada sino que el trabajo que se hace en silencio para mí el espacio de AICUA que es el despacho de la Primera Dama siempre la admiro por eso porque ella en silencio trabaja sin parar vos le ves y ya está trabajando en un lugar a ella no importa quién está haciendo y pienso que nosotros también un poquito de ella ella también es una gran emprendedora porque animarse a iniciar esto trabajar con gente que a lo mejor tienen menos oportunidades pero se le abrieron, se le abrió el campo laboral tienen oportunidades Muchísimas felicidades por este emprendimiento es un honor para mí estar hoy acá ser parte de AICUA es espectacular ojalá, ojalá que este emprendimiento siga depende mucho de las personas que vayan quedándonos pero sería muy importante para los emprendedores que esta aposta puedan agarrar gente que realmente quieren ayudarnos espero que todo esto se siga sosteniendo en apoyo al trabajo de las emprendedoras Muchas gracias ante todo nuevamente al programa desearles muchas bendiciones desearles muchos éxitos muchas felicitaciones por los dos años que se vienen realmente el apoyo que le dan a la gente a emprendedores como nosotros es muy valorable entonces la mayor de las bendiciones para el programa para las personas que están al frente y que sigan los éxitos Quiero felicitar a AICUA por los dos años que sigan creciendo que sigan con lo que están haciendo porque con su ayuda estamos creciendo mucho más todos los emprendedores estamos pudiendo llegar más lejos y que esto pueda seguir para poder llegar a más emprendedores Mando muchísimas felicidades por los dos años del programa AICUA y que sigan prendiéndose más emprendedores y emprendedoras para que puedan ser conocidos Muchísimas gracias y muchísimas felicidades Les deseo muchísimas bendiciones que realmente puedan seguir creciendo con lo que ustedes hacen que realmente puedan seguir apoyando a las mujeres emprendedoras a todos los artesanos a todos los que cocinan y que realmente puedan tener mucha abundancia que puedan seguir expandiéndose a todo el país y también al mundo Si quieres formar parte de los emprendedores AICUA puedes ingresar a la página web www.aicua.com.py y registrar tus datos en la guía de emprendedores Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales para más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!